¿Quieres ser parte de este proyecto de evangelización digital? Ayúdenos y con su aporte económico estaremos llevando siempre la buena nueva A todos los enfermos y personas que no pueden asistir al templo de manera presencial Desde nuestra iglesia de Marachcó Chiquimula, Guatemala Sábados 4.30 de la tarde, Santa Misa Domingos 7 de la noche, Santa Misa Por su página oficial Marachcó TV Live y también por Canal 2 de Cable Teleunión Desde nuestro templo parroquial, Santa Misa Los jueves a las 6 de la tarde Domingos a las 9 de la mañana por Canal 2 de Cable Teleunión Enlazando con nuestros amigos de la ciudad Puede hacer su depósito o transferencia electrónica al número de cuenta que aparece ahí en su pantalla También puede comunicarse al número de teléfono que también está apareciendo ahí en su pantalla Y recuerde, Dios bendice a los que dan con alegría Tu grandeza sé que no tendré Mis manos sin cansancio Tu historia entre mis... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!